Hemos, digamos, llegado a conclusiones acerca de lo que significa el éxito y para empezar precisamente de una vez con esta conferencia, quiero preguntarles para ustedes que es el éxito. ¿Qué tal amigos de Plano Informativo? Me encuentro con una gran periodista en el mundo deportivo y bueno, mejor conocida como la mujer del deporte aquí en México, y bueno, ella es Inés Sainz, para platicarnos un poquito Inés sobre tu presentación aquí en el segundo foro de innovación en negocios. Bueno, pues antes que nada decirles que estoy feliz de estar en San Luis Potosí, que la invitación me pareció maravillosa, que el darle el enfoque de competitividad a la parte deportiva y poder compartir mi experiencia y lo que he vivido a través de estos años y digamos que he sacado de los deportistas que he entrevistado, pues una gran oportunidad y feliz de la respuesta de la gente. ¿Cuáles son tus claves para tener el éxito que tienes hoy en día? Bueno, a eso te tendría que dar una conferencia, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, es muy sencillo, el saber qué significa el éxito para mí, el mantener un balance en mi vida, el dejar que mi pasión sea la que mueva mi manera de ser, de actuar y de proceder en cada instante, y definitivamente el ser coherente con mi vida, mis pensamientos y mis valores. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, ahí lo tienen el mejor consejo de Inés Sáenz, yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com. Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.